El llamado es a toda la ciudadanía, independientemente de las causas por las que pudiera sentirse la necesidad de expresar la opinión, lo cual es enteramente deseable vivir en un país donde se puede expresar libremente opiniones, donde existe el derecho de manifestación, el derecho de petición, el derecho de expresión, la libertad de expresión. Entonces, qué bueno, pero estamos en una situación de una emergencia sanitaria en donde requerimos la solidaridad de todas y todos. Entonces, mi llamado es a las personas que se manifiestan en este momento que valoren cuidadosamente el sentido de urgencia, no hay duda que la causa que identifiquen como motivadora de su expresión pública es importante. A priori, asumamos que todas las causas son importantes y que quien quiere expresarlas es porque identifica la necesidad de expresarlas y hay que respetarlo. Pero llamamos a todas las personas, no conozco cuál es la motivación de quienes me relatan que están allá afuera, pero cualquiera que sea la causa, hacemos un llamado también a esas personas a que se involucren con este sentido de solidaridad de todas y todos para contener un fenómeno que nos amenaza a todos y todas. Gracias. Gracias.